hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a comentar otra versión hot wheels así es y en esta ocasión es uno de la sub línea vino dino riders y bueno este es el segundo de esta de dicha línea que compro de hot wheels y bueno ahora en esta ocasión se trata de el motosaurus versión hot wheels bueno aquí podemos ver a este hermoso y monstruoso auto de carreras de la marca hot wheels y bueno como tal cual les dije este se llama motosaurus y bueno podemos ver que según su apariencia es un estegosaurio un que como pueden ver bueno podemos ver que entre sus detalles bueno podemos ver que tiene una parte de la carrocería que es de goma de hule quiero decir no de goma de caucho de plástico a un lado bueno está la cabeza de plástico a un lado lo mismo que las patas pero son muy duras está la parte esto de las escamas también este plástico a un lado lo mismo que la parte del del motor y bueno podemos ver que sus taparruedas son de color amarillo mientras que las las llantas son o neumáticos son de color naranja podemos ver que bueno los colores que predominan en el auto son el color azul podemos ver que tiene unas grafitis como una especie de torre de 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 tormenta de rayo de rayo de rayo de tormenta como pueden ver en color amarillo y naranja tiene también el logo de hot wheels entre las burbujas verdes situado y bueno podemos ver que acá acá en la cola del 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 vehículo también tiene estas escamas unas cuatro escamas más pequeñas y bueno bueno y también se puede ver desde este mismo otro lado los los mismos los mismos grafitis ya antes mencionados y bueno tiene dos tubos de escape dos salidas de escape se en en la parte posterior del del auto y bueno aquí bueno aquí se puede ver la parte de abajo del chasis que dice claramente por ejemplo hecho en malasia 2016 mattel motosaurus y el logo de hot wheels y bueno se se rueda sin ningún problema el auto y bueno y ahora a continuación vamos a hacer unas comparaciones vamos a compararlo por ejemplo junto al mi night dragon también de la sub línea dino riders y también perteneciente a hot wheels y bueno podemos ver que son casi del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar no hay mucha diferencia en largo entre ambos vehículos y bueno y ahora una comparación doble aquí están mis dos street beats que tengo hasta ahora por una parte el shark bite y por otra parte el perfect speed bueno con el perfect speed tiene también casi el mismo largo y por una parte por el shark bite también es el shark bite es más corto que el motosaurus o el perfect speed como ustedes pueden apreciar esa es la diferencia entre estos tres autos y bueno y bueno el modelo 100% recomendable esta vez para todos los fanáticos de hot wheels y también para los fanáticos de los autos ficticios sobre todo los basados en animales como los cuatro que acabo de presentarles y bueno yo este también lo compré en mis vacaciones en quintero lo compré en una farmacia en quintero que bueno en las farmacias también como saben acá en chile las farmacias también venden autos a escala y bueno ya saben 100% recomendable este me costó 1300 o no sé cuánto mil y tanto de precio me costó este auto y bueno eso es lo que quería comentarles y bueno den me gusta suscríbanse y y comenten este vídeo y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau